Era feliz en su matrimonio Y aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti verso? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? Y en cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta, sí Te mandaba un ramito de violeta, sí Y a veces sueña y ya se imagina ¿Cómo será aquel que a ella tanto la estima? Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será aquel que sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Y ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía a ti verso? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? Como siempre sin tarjeta, sí Te mandaba un ramito de violeta, sí Y cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo baila, mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Y ella es así feliz de cualquier modo Porque él es quien le escribe versos Y él es su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti verso? Dime, niña, ¿quién era? Dime, niña, ¿quién te mandaba flores por primavera? Por primavera En cada nueve de noviembre Dime, como siempre sin tarjeta, sí Te mandaba un ramito de violeta, sí Saladadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias por ver el video.